Yo te he dicho, no te preocupes, lo haré O eso yo, me voy a morir a nivel 1, nivel 2 Nivel 4, nivel 7, voy a flamear a mi jungla Y me iré a pecar Nah, gente, quiero Varios positivos, ¿vale? Ayer leí, pues anoche, gente Tres y media de la mañana, me voy a dormir Me puse a ver comentarios en Youtube Y un chaval, tío, me puse un comentario Bastante duro que me ha dolido, tío Decía que Que he hecho siempre la culpa a mi equipo Pero de una manera muy bien explicado ¿Sabes? Como no típico Hater y ya, tío Y me dolió, gente, me dolió Me dolió Me dolió mucho Y dije, no puede ser Tiene bastante razón Joder, tú Se pone cuidado, pero Ha visto que no tengo la E Tiene fantasma, ¿eh? Tiene fantasma Es fantasma y barrera Estoy muerto, ¿no? Es que me ha parado la E Hijo de puta, tío Claro, no quiero pegarme con él, gente Sé que en principio va a ser un one trick A ver Creo que está jodido, ¿eh? Ha usado barrera, ¿no, gente? Importantísimo Ha usado barrera Importantísimo Si otra se juega una Está medio jodido Ahora, ¿no? ¿Puedo barquear? No usa barrera Buen día, ¿cómo está, eh? He fallado la E ¿Muero? No me lo ha fallado Me muero, tío Me muero Me he fallado la E No se hubiera ganado con la E Se hubiera ganado o no? Tío, ¿cuánto se cura? Tío, una puta No puedo ¡Hijo de puta! Me está follando el culo Pues nada, tío No sé Lo tenía Cien Cien cuenta de vida ¿Has sido? Lo he matado Lo que se cura Siempre Warwick Me está Me está follando la vida, ¿eh? ¿Me está llamando un colega? Un momento Hostia, tío ¿Qué tal te va, Warly? Hostia, doble solo kill Es que Qué cabronazo ¿Cómo le sabe, tío? Me ha jugado No sé si Hombre, es que he fallado la E Que eso es criminal He fallado la E Que eso es criminal, tío Me parece loco Que te hayan entrenado Para esto, para nada Ya, pero ¿qué hago, gente? Me refiero No sé qué debo hacer ¿Sabes? Supongo que Ni aún así pegar No sé Siento que Es que A lo mejor con Conqueror Hubiera cambiado mucho la cosa, tío O a más Todo el solo kill Y lo peor es que Ahora con los bien nivel 6 Estoy jodidísimo Me imagino Lo que debe estar pensando Es que Ya lo sé Tiene todo También aquí es complicado Es muy fácil decir Oye No te pegues ya Ya, pero hermano ¿Me está congelando ahí? ¿Me está congelando la wave Con 10 minions A 200 de vida? ¿Qué hago? En verdad Hostia, nivel 6 El Warway Me da miedo Que me vuelva a hacer Un all-in aquí Me va a poder Va a volver Es que mira la wave que tengo ¿Ves? Esto me está congelando Hostia ¿Me está congelando? ¿Qué pollas hago? ¿Qué hago? En plan ¿Qué hago? Gente Mira, mira la wave ¿Qué hago? ¿Me entiendes? Yo me voy a cazar el mismo No quiero pegarme Estoy bien jodido Estoy bien jodido Pero bueno Hay que intentar A ver De parmeo voy igual Nivel más o menos Parecido Me he sacado un poco Pero bueno Vale Esta wave poco a poco Se va a pulsar para mí Poco a poco ¿Cómo? Ah vale Pensaba que estaba trolleando El leasing Va, va Esta wave se ha posado para mí Estamos de frente La han diviado en medio Ay, no Me ha pegado Quería pegarle Coño, siquiera está mal Es que mira el tradeo Que le he metido Pero estás tú Que me fío Este cabrón Dios, da miedo Da miedo El regalo Y da miedo Vamos a ir Uno perdiendo Hombre Jodida histórica ¿Habrá la queda o no? Hostia, va a congelarme Ya va a caer igualmente Aunque no Que no vengas por ahí ¿No? ¿Va a congelar? Mira, mira, mira Mira esto Esto puede ser bueno Pero está congelando algo esto ¿Qué hace ya ha muerto? Tengo agua congelada Tengo agua congelada ¿Qué no puedo hacer? Usate por otro caso Pero es que mira Se usa para mí la wave Si uso de por ahí Perdo 20 minions Este round puede tener flash Tan full vida No sé ni si matamos Hostia, toda esta parte 9-1 vamos 9-1 Hostia, me da mucha ventaja Es que va a decir winnable Pero es que Está jodida la partida Tipo objetivamente La partida está jodida Está solo Quileando en medio Madre mía ¿Qué está pasando? Es que sin conqueror Tío, creo que luego Me va a matar daño Está mordeo ahí Es que no me ha pegado Todo el todo Es que no me ha pegado Es que no me va a depender Es totalmente ganable Es totalmente ganable Hostia, como estoy aquí Warwick Puedo estar jodido, eh Madre... No, no, que te ha jodido Warwick, no yo Tío, es totalmente ganable, de verdad Está, obviamente, es que malo, es que mi equipo está muy tirteado Guys, please Stop typing, we can win Todos muteados Mi equipo está ultra, super mega tóxico No sé si me metí el primer objeto ya Sabes que voy contra un Warwick Te lo compro eso, pero al mismo tiempo, de primer, primer, primer Así que me voy a la Jumos, yo creo, ¿no? Me he hecho una Jumos Tengo teleport Se usa la epa ante Ezran Voy ¡Ay! El Ser has metido el timing perfecto de Stun Tío, salí Stunado ya directamente Votos de CDR Hostia, es que van muy volando, eh Este es el support Van muy volando Tiene Rune Skin Ahora no es coña que one shotea, eh En plan, no es coña que one shotea Sentido que Si le pegamos, se podemos matar fácil Aguanta poco, tío Aguanta muy poco Ahora mismo Vale, ha matado abajo Bueno, se ha muerto, se ha muerto Das hatón grande Casi vuelve la partida Esto está bien Esto está bien Es worth it Casi se vuelve la partida También es un surro que viene bien palmental Porque está tizdeadísimo No sé de las pociones Porque las pociones ya que me van a darme, tío Madre mía Voy a pulsar y moverme Tengo miedo Como tan agresivo, eh Tan agresivo Fichicar a guisera Está mejor No me lo puedo quitar guardeado Qué raro que tengan un guard ahí, tío Pues sí, guardeado Fungo una medio Es que son tres arriba No tengo expresión ni abajo Está muy complicado Y más porque ahora mismo gente Me sabe que tengo chasquitado Pero se estarán flameando constantemente Están metiendo una flameada No, sin mí no le hacen nada Todo eso A mí me he hechoamp 52 Así es Bien, he hecho steal No, he hecho рай 4 3 6 6 7 ima 10 8 Está complicado porque Incluso la Nikko va a 4-0-3 Su Disney va Volando No sé que si puso ya a morir Me va a caer y ya está, supongo Me va a caer a forzar en medio Da muchos shutdowns, tío Kha'Fix dentro de... Kha'Fix ya es un campeón bastante decente Kha'Fix es un campeón bastante decente Kha'Fix ya es un campeón bastante decente ¿Hay algún objeto importante que me esté dejando Jace ahora que se haga? ¿Qué le va a hacerme? Torre arriba que hago la vendo Es que yo creo que está jugando en un 1-3, tío Siendo que hay que matar a... ¡Se muere! ¡Ay! Toma, brazo El eclipse Toma ¿Qué dice esto? Bueno, mira, queda mucho a T Venga, si me hace, Kips ¿Qué? Acepte Maramune, si no tienes completado Objeto, pierde, bloquea mucho Warwick Kaffir se mete bastante decente Lo que pasa es que siempre da miedo De que se haga un mopado de repente O de confía ¿Tienes que bachear, Kaffir? ¿Tienes que bachear? Porque me haría mucho que te quedaras ¿Tienes que bachearon? ¿Tienes que bachear? ¿Tienes que bachear? ¿No? ¿No? ¿Tienes que bachear? No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo hemos quedado? 4 por 2. 4 por 2. 4 por 2, bastante follada. Ah, no, 3 por 2. Bueno, 3 por 4. No te dan más, ¿no? Estamos dando guerra. Aún se puede ganar. Aún se puede ganar. Nico va muy bien. Está jugando... Pen, hostia, Pen. Pen es Pen, ¿no? El típico Pen. Bantochos, tío. Pero luego tengo un pokeo grande. En verdad que es que también tienen... Todos también pokean muy bien, tío. Le hace cosquillas a la Nico. No le meto mucho a Nico, tío. Es que 50 armaduras, 50 armaduras, eh. Es que 50 armaduras, 50 armaduras. Es tremenda vida, tío. Y que es nivel 14, no me jodas. No, no. Nico es un bicharraco, la verdad. Pero yo pego bien, coño, eh. Que Nico... Nico aguanta. Casi espera bastante. Me voy a jugar esta wave, eh. ¿Estoy muerto? No, uf. Me ha acojonado en el Warwick. Pero ha acojonado. Pero era en medio. Coño, lo que mete. Toma. Decírselo. ¿Algún consejo, sapo? Saludos. Pues dice Mastro King. Eres mejor, tío. Si te quiere mucho. Si te respeta como jugador. No, Nico. Me ha jugado. ¡Ay, tiene exhaust, tío! Es que de agua, tampoco voy a parar en Nassol ahí Nada más muy tocho No se ha vuelto el Dissing ahí por un golpe de vida Eh... Votamos aunque no, tío Seguimos confiando ¿Vas a castear el partido de Madrid? ¿Qué? ¿Qué es winnable? No sé hasta qué punto es winnable Oye, Tommy ¡Feliz cumpleaños! Espero que os se ve bien Que haga algún plan Ya sea con la familia, con los amigos Una cenita, un algo Algo especial Hay que ser cualquier cosa, pero siempre algo especial Un plan mucho más Oye, muchas gracias Nignet, TheChast, Marta09, Ariunzi Gracias a la gente por estar aquí apoyando Fucking cracks Estaba bien jodido También que mi fort no puede pegar una mierda, creo Tienen demasiado rango ellos Y si es que no tiene rango One shotea Oh, tiene una visión Madre de Dios Bueno, nos rendimos, ¿no? 4 por 0 ¿Sabes qué? Susupor ahora mismo one shotea Literalmente ¿Veis? ¿Qué me estás jugando la Nico, tío? Bueno, ya acaban partidas, de hecho Guantanamera Poya, polla, 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 don Poya, polla, 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 don Pintura, pinta, 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 pinta Gracias.